Yo les pregunto, ¿están cansados? ¿Tienen ganas de saltar esta noche? Entonces, ¿todo el mundo saltando con samba total? Saltando, 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 saltando El que no salta no es de samba, el que no salta no es de samba Saltando, saltando, saltando ¡Arriba todo el mundo! Entonces, ¿todo el samba total? ¡Un, dos, tres! ¡Hey! ¡Arriba arriba! ¡Hey! ¿Tú dices? ¡Hey! Todo el mundo! ¡Hey! ¡Arriba arriba! ¡Hey! ¡Samba, samba! ¡Hey! ¿Tú dices? ¡Hey! Todo el mundo! ¡Samba, samba, samba, samba! Comenzando por la tribuna desde arriba ¡Tú dices! Creciendo en forma circular Y empezando a caminar ¡Se animan a cantar esta noche! Y repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando su lugar ¡Y en arriba todos juntos! ¡Aprendimos a volar! ¡Dices! ¡Samba, yo te sigo! ¿Cómo dices? Samba, yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero llevo bien adentro ¿Qué cosa? La alegría que me das ¡Samba! ¡Samba, yo te sigo! Samba, yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero llevo bien adentro La alegría que me das La alegría que me das ¡Samba, samba, 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 samba! ¡Hey! Arriba, arriba, hey Tú lo dices ¡Hey! Todo el mundo ¡Hey! Arriba, arriba, hey Arriba, arriba, hey Arriba, arriba, hey Arriba, arriba ¡Eso! Para el otro lado Para el otro lado Todo el mundo ¡Hey! Arriba, arriba, hey, tú dices, hey, tú dices, hey, tú dices, hey, arriba, arriba, hey, tú dices, hey, tú dices, hey, tú dices, hey. Yo no he cansado de sentir amor, yo quiero respetar yo. He, 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 Tampoco quería lo que vi, me no se imaginaron que yo. ¡Más arriba que no escucho! Pero no pude resistir, no olvida lo que sin la certeza. Eso, todos, todos, todos. Y hoy te estoy frente a ti, yo quiero tu calor Y apareciste tú, y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo tenerte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareciste tú Bien arriba todo el mundo, vamos Atención, quiero que todo el mundo se empiece a agachar Los quiero ver a todos sentados, siéntense Esa tribuna también, se sientan todos en casa También todos sentados Eso, un poquito más Ahí está, la gente que está en el palco también sentados Ahí está, en donde, en la calle, todos los sentados Ahí está, más abajo, más abajo Prepárense, porque esto revienta esta noche ¿Están listos? Atención todo el mundo Están todos listos esta noche Y todo el mundo, saltando No lo soñé ¡Ey, ey, 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 ey! Eres un hibrido a tu suerte ¡Saltando, saltando, saltando! No lo soñé ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, tribuna! Y ahora agárrense todos No quiero que nadie se caiga Pero vamos a ir de un lado para el otro Saltando haciendo El fogo más grande del carnaval ¡Todo el mundo! ¡One, dos, una! ¡Ey, ey, arriba, arriba! ¡Ey, tribunos, se! ¡Ey, tribunos, se! ¡Ey, tribunos, se! ¡Ey, tribunos, se! ¡Arriba, arriba, se! ¡Es un hibrido a tu suerte! ¡Eso! ¡Todo el mundo! ¡Eso! Tú dice, tú dice, arriba arriba Tú dice, todo el mundo Arriba arriba, por zamba zamba Tú dice, todo el mundo ¡Ey! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! ¡Cómo dicen! Decime cómo le explico, a mi corazón lo perdí Sé que la culpa fue mía, fui yo quien ahora estaría No menos con lo que tengo, voy perdiendo por ser terno Veo tu amor se llorando, pareciéndose en mil pedazos ¿En qué? En mil pedazos ¿Cómo? Cuántas noches se aspiran Días llenos de melancolía ¡Ey! ¡Eso! Si estás así vos, si estás así Sé que tu amor fue tan sincero Pero el mío fue tan traicionero ¡Arriba Zamba! ¡Ey! ¡Eso! ¡Arriba Zamba! DJ Leandro Rossi Quiero ver tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero ver tus ojos tan iluminando Esa luz que borra todo mi pasado Esa luz que borra todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Ramanizas todo tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Que soy enamorado, enamorado de ti Que soy enamorado, enamorado de ti Arriba Zamba Esto es para todo el país ¡Samba! ¡Total! Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de aquí ¡Arriba! Pero tengo la extraña ilusión ¡Total! Que la escuches y vuelvas a mí ¡Y como me hice! Una y mil veces cantaré Porque no fuera la ilusión Y donde quiera que duermes Me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escuchará tu corazón ¡Arriba Zamba! ¡Eso! ¡Eso es Zamba! ¡Eso es Zamba! ¡Eso es Zamba! ¡Eso es Zamba! Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidar a ver De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para gritar No quedarme Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Tal vez ¡Cobreza todo el mundo! ¡Cobreza todo el mundo! ¡Eso es Zamba! ¡Eso es Zamba! ¡Eso es Zamba! ¡Eso es Zamba! Se viene la multicampeona, se viene la aplanadora, la alegría del caracabal. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor pasión, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad, todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando despejé, me dije todo es una mentira, fue mi culpa en adorarme de tu inmadurez. Que ya no querés por mí, tú cambiaría, ya no quedas, ya no tengo para mendigar, diga que tú, pero cariño. Yo me planteo y digo esta vuelta para mí, porque soy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor pasión, todo eso fuiste, pero te perdiste. ¡Eso! ¡Arriba, samba! ¡Eso! 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 ¡Arriba, samba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba sobre el mundo! ¡Llega, la una, la una! ¡Llega, la alegría! ¡Llega, samba! ¡Eso! 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 Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. ¡Eso! Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. ¡Bien arriba! ¡Y dale, dale, dale samba! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Bien arriba! Que ya no hay amor Que tú ya no hay más que hacer Y yo me dedico el alcohol Amor, amor ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Esto es Sapa! ¡Dos! ¡Está llegando el señor Cataval! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto es Samba! ¡Para todos los ladrones! ¡Bien arriba! ¡Vamos! ¡Estas son las décadas doradas de la música de Samba! ¡Dos! ¡Un re ladrón! ¡Cómo dices! ¡Defuérdeme, mi chica! ¡Qué! ¡Podemos serás entre polvo y calcita! ¡Cómo dices! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡De todo corazón! ¡Con todo el sentimiento! ¡Llega la número uno! ¡Llega Samba! ¡Total! ¡Eso! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Bienvenidos al Carnaval de Corrientes! ¡Samba! ¡Total! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba todo el mundo! ¡Esta es la alegría del Carnaval! ¡Bien arriba! ¡Eso! 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 Hoy lleguen muy temprano a la casa de Chola Porque en el club muy solos nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ya que me conoce, no se hace Lo que quiere es la Chola Lo que quiere es que la abrace Lo que quiere es que la abraza 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 Arriba, 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 arriba No me pidan que le digan que soy raza Por mi piel escapa el alma y la arena Sangre y lujo es el color de mi bandera Y a los negros yo lo llevo aquí en el alma Es el negro es el viento que se lleva de verdad Que late al compadre del corazón Si ganara sol y viernes por ser negros nada más Moriré llevando negro el corazón Chabalero, chabalero, chabalero La culpa de este pueblo es chabalero Chabalero, chabalero De todo el mundo viste la denera Yo soy chabalero, chabalero, chabalero Chabalero, chabalero, chabalero ¡Fiel arriba! Porque la fiesta, recién empieza mamá Son la canción que está de moda, la mujer es como loca, no la deja de bailar Este ritmo tiene cachateos, sube, baja y me mareo y el de cielo hace parar Paso para Kiki, paso para Chalma Y se mueve, se mueve, se mueve Y me matan, me matan al bailar Ahora, a mover la cola, sacudiendo toda, dale que va Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar Estoy, 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 perdiendo la cancha por ti Y voy, y voy, y voy, a guardar toda la vida Serás, serás, serás Para mí no me serás mía ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te deje querer? Si tú eres para mí, si tú eres para mí, el alma mía Estoy saliendo con un chapón Ya más de un chapón, ya más de un chapón, ya casi dos Estoy enamorado y ¿saben qué? Me gustaría darle a un varón El desgraciado me hizo operar Nadie sabía de esa traición Me fue engañando, me pareció Me puso trampas a mi corazón ¡Arriba, señor! Decirle si no quiere bailar conmigo Decirle que yo sufro por los trompos A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a pecarme por su traición Decirle si no quiere bailar conmigo Decirle que yo sufro por los trompos A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a pecarme por su traición ¡Arriba todo el mundo! Y el verano se pone ¡Eso! Ya le estaba muy al lado ¡Arriba, señor! Y tú mamá tenés el cordón En la vereda ¡Ja, ja, 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 ja! Y en fin de semana Pasamos de cerrados en la cama Mirando televisión ¡Ludy, señor! Prendemos el tubo Pasamos el cero Y vamos el musero del amor ¡Eres auténtica, auténtica! ¡Los segundos no te van a reaccionar! ¡Eres auténtica, auténtica! ¡Los dos horas ya te quieren! ¡Eso! ¡Ey! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! ¡Tú dice! ¡Ey! ¡Tú el mundo! ¡Ey! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! ¡Tú dice! ¡Ey! ¡Tú el mundo! ¡Ey! ¡Arriba, arriba! ¡Samba! ¡Eso! ¡Señoras y señores! ¡Aquí llega el cartón! ¡Eso es Samba! ¡Los! 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 Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída De baile de cuatro negros El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de la ciudad Y el que dirá El amor puede ¡Eso! 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 El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de la ciudad Y el que dirá El amor puede ¡Arriba, no vuelvan a todos! ¡Fueve! ¡Eso! ¡Fueve! 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 Que con la esposa tú dejas un marido, para matar a los demás cuartos de hotel. ¡Sí! Y para el que se llama, me dice el suave, sin dar oído. Como dejar en decir, se le va conmigo, y te ha podido alejarte de ti, Samba. ¡Mierda arriba todo el mundo! ¡Esto es Samba! ¡Total! ¡La alegría del carnaval! ¡Me cayó! ¡Eso! ¡Arriba todo el mundo! ¡Esta es la multicampeona! ¡La alegría del carnaval! ¡Samba! ¡Total! Yo no sé lo que me pasa cuando estoy bobo. Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Y de mí no queda nada, me derrito, como el cielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca erico yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te sigue. Pero yo no soy un prisionero, pero yo no tengo alma de robo. Si es que hay algo en tu cabeza que me gusta, que me gusta, que me gusta y se llevo a mi corazón. Yo no soy un prisionero y no tengo alma de robo. Si es que hay algo en tu cabeza que me gusta, que me gusta y se llevo a mi corazón. Arriba todo el mundo, esto es Samba. Bien arriba, porque está llegando Samba. Arriba todo el mundo, esto es Samba. Bien arriba, todo el mundo con Samba. ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me puedo olvidar de lo mejor que me pasó en la vida? ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? Quiero el lujo y el amor, y tuve la revelación. Y al ser que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi intención y comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día, que la gente se enamora de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Que la cabeza me grabó, no me quiero casar, no me quiero casar, no me quiero casar, no me quiero casar. ¡Arriba a todo el mundo, estoy sacando total! DJ Leandro Rossi Y esto es Friday. Sincón a los datos. Y esto es la hora de mi voz. Se llama T-Gil. ¿Cuál es la cantidad de la guitarra todo el mundo, estoy sacando total?